Miren, acaba de salir la chida, es la Wii U ¿Algunas horas atrás? La Nintendo Wii U, consola de octava generación compartiendo la escena con Xbox One y Playstation 4 Fue un total fracaso de parte de Nintendo Muchos la conocemos como la Playstation Vita de Nintendo Ya que estas dos consolas sufrieron el mismo descuido de parte de sus creadoras Las dejaron morir muy jóvenes F en el chat Esta consola fue una consola muy infravalorada Si se le hubiera dado el amor que esperaba Nintendo quizás este 2020 Apenas estaríamos conociendo la Nintendo Switch Ya que los mejores títulos de la Switch igual están en Wii U Ya que hay muchos ports Y siendo sinceros gráficamente hay diferencia Pero no una diferencia de 300 dólares El día de hoy iremos en búsqueda de esta consola al menor precio posible En los Tianguis de la Ciudad de México Si me quieres acompañar en la búsqueda de esta consola Quédate conmigo, yo soy Xpector y enseguida comenzamos Si no conoces esta serie déjame te explico En esta serie vamos en busca de consolas al menor precio posible Aquí no importa en el estado en el que estén las consolas Ya que después les podemos echar una manita de gato y dejarlas como nuevas El día de hoy iremos en busca de alguna consola actual Ya que muchos piensan que tener una consola de octava generación es caro Lo cual es erróneo Si te interesa saber como me fue el día de hoy y que encontré Quédate conmigo que enseguida comenzamos Este video se conecta con el video de la Xbox One Fat Que hubo hace algunos días Si no lo has visto estará apareciendo en la parte superior derecha Por si lo ven y dicen que fue algo similar y que son los mismos dioses del tianguis Obviamente es lo mismo, no es un déjà vu Y bueno, estamos grabando este video Aproximadamente estamos grabando como a las 8 de la mañana El día de hoy vamos a intentar buscar una consola actual al menor precio posible No sabemos si podemos encontrar una Switch o una Xbox One La neta si hay consolas actuales Pero pues nosotros trataremos de conseguirla al menor precio posible Y si está pues rota o algo así Pues nos la vamos a traer Ahora trataremos de grabar la mayor parte posible comentada en vivo Si les gusta esta forma híbrida de comentar por arriba tanto en las chécharas Díganmelo y lo seguiremos haciendo Ya estamos aquí en el puente El día de hoy venimos a buscar consolas al menor precio posible Y también venimos a buscar discos duros Vamos a ver, vamos a llevarnos un surtido rico de cada cosa Y bueno, pues ahorita vamos a ver que sale Ya estamos aquí en el tianguis Y si quieren que siga grabando de esta forma O sea, todo lo estoy comentando al momento Dejen su like, dejen su comentario No sé si quieran que siga comentando O que ponga la voz por arriba Ahorita vamos a ver que nos encontramos El día de hoy la verdad es que estuvo bastante relajado El tianguis de las torres Y creo saber por qué Lo que sería el día anterior y ese mismo día Ha estado lloviendo Ese mismo día donde estábamos ha estado lloviendo poquito Pero estaba lloviendo Entonces se podría decir que un 40% de los puestos Que normalmente van no fueran Lo cual fue igual pues un factor para que muchos puestos no se pusieran Ya que todo estaba enlodado Incluso tendríamos que estar brincando Para no caer en el lodo Por los charcos Y pues si, fue una hazaña total ir a las chacharas hoy Pero creo que puede ser uno de los grandes motivos Por los cuales el día de hoy Encontramos, si, no solo uno Dos ofertones a montones Tal vez el que no haya ido mucha gente hoy Nos jugó a nuestro favor Aquí en este puesto Lo que me llamó la atención Es que había una Wii U Tal cual la consola y su mando No pude grabar tal cual Como es que la recogía del suelo Porque un señor ya le estaba preguntando anteriormente Sobre la consola Tal cual como la soltó Le pregunté Y estuve viendo el precio y demás Y después comenzó la grabación Aquí tengo la negociación Ya que la quería dejar caer en un precio más caro Y pues si, le bajamos un poquito Los dejo con la negociación Ahí trae su plumita De hecho traigo el ¿Es tú? Es el cargador de ese Nomás que de aquí era Salió otro Y yo lo uní así Pero si sirve Si funciona así Por eso lo cargué ese Con este cargué ¿Ya hazlo menos? Dame este barito 7 a 50 Ah que malo Si está bien Esta noche lleva riesgo Está funcionando Miren Acaba de salir la chida Es la Wii U Esta pantalla Está estrellada La del control Y La consola Está entera Miren Nos la calaron ahí Para que viéramos Que está Si está funcionando El touch Y toda la onda Vamos a ver Si podemos conseguir Las refacciones A un buen precio Nos costó En 900 800 pesos Lo regateamos Y pues la última vez Tan solo el mando Lo encontramos En 900 Y ahora encontrar Toda la consola En 800 Es un buen Hallazgo Y bueno Acabamos de regresar De las chácharas Vean que semejante Consolón Nos acabamos de traer Como mencioné En el video Que había mencionado De las chácharas Mencioné Que haría videos De consolas Actuales Dejen su link A su comentario Si quieren Que lo siga haciendo Ya que La Wii U Si es una consola Actual Aunque muchos No se lo crean Ya que es una consola De octava generación Es la Playstation Vita De Nintendo ¿A qué me refiero Con esto? Es una consola Que dejaron Morir muy rápido No le dieron alas Para que siguiera volando No tomó Red Bull Entonces Esta consola Prácticamente Nintendo La dejó morir Y pues a muchos Les sigue gustando Esta consola Ya que sigue teniendo Grandes títulos Como lo es Zelda Y pues ese Zelda Es el más nuevo Que hay Y lo sigue corriendo Esta consola Así que el día de hoy La conseguimos Al menor precio posible Que fue de 37 dólares 800 pesos mexicanos Si te interesa saber más Quédate conmigo Que enseguida Comenzamos Vamos a analizar Lo que compramos En primero Está la consola No está en muy buenas Condiciones Pero esto más que nada Es por una limpieza Ahorita que la limpiemos Y todo eso Con un trapito Y le demos su shiny Siento yo Que tendrá Una apariencia Mejor de la que tiene Nos incluyó Esto Lo que sería La consola Y nos incluyó El gamepad Que aquí Está el detalle Vean Vamos a encenderlo Como pueden ver Está estrellado La mitad de lo que sería La pantalla del gamepad El display Y pues sí Aquí ya hay un gasto Que se tiene que correr Pero Obviamente Nosotros ya investigamos Y veremos Si es sustentable Comprar esa consola También Nos incluyó Lo que sería El cargador Del gamepad Que es este Como nos dijo El señor Está trozado Vean A ver si se puede Enfocar la cámara Pues sí Como lo pueden ver Se ve demasiado asqueroso Pero sí funciona Así que pues Aquí tenemos el gamepad El cargador del gamepad Veremos si lo podemos reparar Y dejarlo funcional Obviamente sí funciona Pero dejarlo En estas condiciones Es prácticamente Pues dejarlo Ahí se va Para que se vuelva a chingar Esto como les digo Esto como les digo Fue un gasto De 800 pesos 37 dolarucos Palos rucos Después Está la inversión extra Que fue el eliminador Este lo conseguimos En 200 pesos mexicanos Que son aproximadamente 9 dolaritos Ya va una inversión extra Ya vamos aquí En lo que serían 46 dólares No grabamos el video Luego Luego Ese día De la Xbox One Porque no teníamos El eliminador Y lo estuvimos buscando Por todos lados El eliminador Es completamente original Así que pues La neta Está bastante bien Vamos a proceder A calar Lo que sería la consola Y bueno Vamos a proceder A ver si Prende la consola Por lo menos Lo cual No me generó Mucha intriga Porque el señor El dueño de la consola El que la estaba vendiendo Decía que si yo llevaba Este eliminador La podríamos calar Así que Miren ahí está Encendió un color rojo Yo ya conozco un poco La Wii U Y al apretarle Debe encender azul Así que Ahí está Ah pues ya me había cagado Miren ¿Escuchan? Se escucha el ventilador Miren Se prendió esta madre Se prendió esta madre Solita Se prendió solita Que pedo Ah O sea que esta Esta chingadera Funciona Sin estar pegada A la tele No mames Que pedo Miren ya Ya agarró Y ahora encendió diferente Antes se encendía De otra manera Y obviamente No podremos ver La mitad de las cosas Si está estrellada La pantalla Y obviamente No podremos utilizarla Si el display Está partido a la mitad Y no se ve Así que Pues sí Como saben Este canal Se trata de obviamente También la restauración Y reparación Así que vamos a darle Su chingadita Y pues vamos a ello Vamos a apagarla Obviamente Para que no haya problema Apagarla Tenemos que apagar La consolita Para que no la prenda Como ahorita Vamos a despejar El campo de batalla Ya estamos listos Para lo que sería La reparación Les quiero hacer Un mini sponsor De nuestros amigos De Game Clinic Que nos apoyaron En este aspecto Miren que Que se lucieron Con esto Este es un display Para lo que sería El Gamepad O sea Ellos tienen todo Les preguntas Por algo Y lo tienen Este cuesta 500 pesos mexicanos Que son aproximadamente 23 dólares Si ustedes Se llegaron a topar Con este caso O con algún otro Pregúntenles Por la disponibilidad A ver si tienen Y vas a decir No todos tenemos Desarmadores Papá Ellos también tienen Ahí los puedes comprar Y pues bueno Vamos a empezar Con esto Aquí tiene Los que serían Los de Xbox One Y todos los de Wii Así que pues la neta Es que con este pack Ya tiene suficiente Vamos a abrir la bolsita Vamos a sacarlos todos Para no romper la bolsa Bueno Para desarmar Lo que sería El Gamepad Primero se van a quitar Lo que serían Los tornillitos De la batería Aquí como pues Obviamente no tienen Protección De Nintendo Ni nada Nos ponen Lo que sería Desarmadores De Cruz Cruzito ¿Por qué te drogas? Les voy a dar Un consejo Para estos casos Si no sale el tornillo Tal cual Solo ponganle un imancito En la parte de arriba Creo que no están Imantados o algo Vamos a desconectar La batería Aquí la pueden ver Es totalmente original Lo que sería la batería Así que pues vamos A apartarla Para que no se pierda Ahora va la punta Trickwing Que es la punta Tres puntos Como le quieran llamar Si son Españoletes Vamos a proceder A quitar los tornillos Son seis ¿Y por qué motivo Hacemos estos videos? Porque bueno Nosotros obviamente Nunca hemos desarmado Una Wii U Y mucho menos Un Gamepad Pero pues Investigando Se puede llegar En donde están Los tornillos Como cambiarlo Y pues nosotros Nunca hemos desarmado Esto Y si logramos Hacer la reparación Obviamente Tú desde casa También puedes hacerlo Así que bueno Vamos a proceder A quitar los tornillitos Aquí les voy a hablar De algo que siempre me pasa Es cuestión De la tornillería Luego checo Que falten tornillos Y todo eso Y al final Siempre me falta uno Por quitar Así que les recomiendo Checar y checar Hasta que ya Se hayan quitado todos Como pueden ver Estaba intentando quitarlo Y pues si Me faltaba uno Ya son todos Los destornilladores Igual nuestro pack De Game Clinic Nos trae esta cosa Que es para Destapar las consolas Vean No tiene que salir A presión O sea Si ustedes sacan Algo a presión Es porque se los olvidó Algo no sé Y pues Van a terminar Chingándose algo Así que debe salir Prácticamente solito Y verifiquen Por qué no sale Solito Ahora va la talacha Que es básicamente Pues a Desconectar todo Miren Vamos a proceder A hacerlo con Cosas de plastiquito Miren Aquí por ejemplo Levantamos esta madre Recuerden Desconectar Absolutamente Todos los flex Hay que revisar Sigilosamente Si no se queda Uno Algún cable Una conexión Lo que sea Ya que Cuando levantemos Lo que sería La pieza de plástico Nos podemos llevar Un flex Y luego Para conseguirlo Va a ser Un pedote Así que Les recomiendo Pues sí Obviamente Chequen Absolutamente Todas las conexiones Y desconectenlas Con cuidado Bueno Ahorita fue una tarea Algo complicada Ya que Como nosotros vimos Nos informamos Esta venía En dos piezas Esta era una pieza aparte Y esta era una Pero al parecer El modelo de nosotros Venía en una sola Y pues se nos complicó Así que pues ya Ahora toca sacar El display Ahí está Mira Sale sin pedos Este display Viene junto Con el touch Miren El touch Es el de acá Arribita El de este Flex de acá Así que pues Nosotros Obviamente Solo tenemos El display Necesitamos Sacarle el touch Que esté en Perfectas condiciones Así que vamos A proceder A quitárselo Bueno Vamos a proceder A hacerlo Con lo que Es una navaja Yo la neta Como soy muy wey Me corto Aquí dejé a mi compa Que él hiciera El trabajo De la navaja Ya que él Tiene más práctica Pues manejando La navaja A él le gusta Eso de dedicarse A picar A las personas En las combis Para quitar Las pertenencias Ajenas Entonces pues Ya tiene más experiencia Manejando las navajas Nah No se crean Puede ser también Corte el cabello Y todo eso Así que tiene Pues sí Tiene práctica Manejando la navaja Y yo obviamente Pues ya me he cortado Con ella Así que Mejor que lo haga él ¿No? De una vez Además que la navaja Es lo más delgado Que vas a encontrar Para que pase Por ese Ese huequito Entre el display Y el touch Eh bueno Ya le cambiamos Los huevos Y ya por último Queda el proceso De volver a conectar Todo en su lugar Lo cual puede ser Un trabajo tedioso Así que te recomiendo Tomarle foto A todo lo que desconectes Antes de conectarlo Yo normalmente hago eso Para pues A veces No todo viene igual Como lo puedes ver En los videos de YouTube No sirve de mucho Que yo te explique Si puede variar un poco Como está conectada Tu consola Como nos pasó Al principio Con la pieza De plástico Así que pues Mi consejo es ese Tómale foto Antes de cualquier cosa Miren cracks Aquí está la El gamepad Está aquí Pues Vamos a calarlo Antes de cerrarlo Es la La información Que cura Que siempre les voy a dar Eh miren Ya está Encendiendo Ya con que se vea Para nosotros Ya es ganancia Vamos a esperar Un poco A la perga Ahí está Ya pues Vamos a quitarle La batería Vamos a proceder A ensamblarla Bueno Después de un buen rato Ya cerramos la consola Totalmente Solo falta ponerle Los tornillos Y pues bueno Hasta nos estuvimos Dando en la madre Aquí con los gatillos Para que cerraran Un chido Bueno Ya solo falta Lo último O de último Que es lo que sería La La pilita Esta obviamente Va externamente Ahí está Y va así ¿No? Ahí está Estos son de cruzita Como cruzito Oye cruzito No vas a pintar Voy a pintar Mamacita Como una diosa Y bueno cracks Ya está totalmente Ensamblada Los tornillos Vamos a ver si Miren Ya la encendí Ahí está Crack Luego pasa Que ya el momento De cerrarla Por completo Es cuando se quiebra Entonces vamos A calarla A ver si sirve todo ¿No? Quizás si nos cargamos El pinche touch O pasó una mamada Y vamos a calarlo bien Tenemos aquí Tenemos esta A la mitad Bueno Nos aparece este mensaje De que no está conectada La consola Así que vamos a encender La consola A ver si de mamada Ya agarra Dice Please mover La Wii U Gamepad Ahí está Mira ya Vamos a ver Si está bien El volumen Ya se nos costó Algo de trabajo Uy Está Chéquense Jala el touch Jala todo Así que bueno Ya que lo tenemos Todo listo Vamos a proceder A conectar la tele Y a ver Como es la experiencia En una En una Wii U Mi objetivo Al buscar esta consola Es el experimentar Por qué fue una consola Tan infravalorada Y la respuesta A todo esto Es la mala publicidad Porque obviamente Es una buena consola Y como pueden ver Gráficamente Es como una Nintendo Switch Obviamente Como lo digo Hay una diferencia Pero no una diferencia De 300 dólares Quizás si quieres jugar Los mejores títulos De Nintendo Como The Legend of Zelda Mario Kart 8 Mario Galaxy Clásicos de Nintendo E incluso tener Juegos emulados Creo que tu mejor opción Va a ser la Nintendo Wii U Ya sería cuestión A que te decidas No obviamente Si solo quieres El hecho de probar Estos títulos Porque actualmente Nintendo ya dejó Olvidada esta consola Como pasó Con la Playstation Vita Y lo mejor de todo Es que si tienes Otro combat Que tiene esta consola Podrás jugar en línea Totalmente con él Ya que las suscripciones En línea Se agregaron A partir de la Nintendo Switch En la Wii U Es totalmente gratis Y bueno Aquí tenemos una Wii U Que nos salió En un precio De 70 dólares O sea 1500 pesitos Nos costó 800 la consola O sea 37 dólares El eliminador Nos costó 9 dolaritos 200 pesos Y el display Cuesta 500 pesos O sea 23 dólares Lo que nos sale Una suma De 70 dólares O sea 1500 pesos Mexicanos Que es una cifra Bastante buena Para una consola De octava generación Miren Aquí pues la consola Aquí ya trae un juego Incluido Oh Es el The Legion of Zelda Wey No mames A la verga Vamos a verlo Vamos a jugarlo Yo no sé Cómo funciona Ah es de Nintendo 64 Obviamente Miren Y si funcionan Los joysticks Funciona todo Yo no sé Cómo se juega Me van a decir Que soy un vato Sin cultura O algo así Pero pues la neta Yo nunca jugué He jugado el de Switch Pero no No he jugado El de Nintendo 64 Y bueno Pues esta Es una consola Que nos salió Relativamente barata Ya que actualmente La estamos encontrando En un precio De 126 dólares O sea Unos 2700 pesos Mexicanos Y ese es el valor Que tendría Esta consola Y ya Exageradamente La gente que le pone Un precio sentimental A sus cosas La anda vendiendo En unos 4300 pesos O sea Unos 200 dólares Y tanto Entonces Pues la La consola Pues si Sigue estando Un precio La encontramos A menos De la mitad Que son 70 dólares Y la verdad Es que Funciona bastante bien Ya esta reparado Todo Como pueden ver Pues no le falla Nada Y pues hasta la fecha Pues miren Aquí creo que tiene Otro juego Miren Super Mario Obviamente Estos son juegos Emulados Sabemos Que este Pues nos corre Lo que sería El de Legend of Zelda El que esta El mismo que esta En Nintendo Switch Entonces ya solo Sería cuestión De Pues si De comprar el juego Aunque como saben Esto ya es una Consola muerta Ya incluso Nintendo Ya la declaro Muerta Así que yo No los culparía Si utilizan Cosas como Hardware Fraudulento Fraudulento Y bueno Ya solo faltaría Instalarle su Respectivo Ultra Skin Pero pues No hubo tiempo De mandarlo Y todo eso Pero voy a hacer Su recomendación Equivalente Recuerden que Ellos van a estar En la Retro Fest Que es una Convención De juguetes Y todo eso Y van a tener Incluso Ultra Skins En existencia Así que si Quieren dejar Su Wii U Su Xbox One Su Play 4 Con una apariencia Bien chingona Pues allá Los van a encontrar Y bueno Este fue Expector El dios de esta basura Si quieres ver Más videos así Recuerda suscribirte Activar la campanita Seguirme en mis redes sociales Como Facebook Instagram Aquí en Youtube Y en todos lados Y bueno Este fue Expector Nos vemos en un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Existencia Hipócritas No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las últimas Y lo llenaron De clavos ¿Acaso?